Bebé, mientras tú duermes Quisiera yo imaginar que ella está despintada Y que está recostada en tu cama Yo estoy entre la gente Bebiéndolo y cantando, viviendo la vida de rockstar Todo lo que le conté a mamá Bebé, te piensas siempre, no salgo de la depre Me tiene la inquietud de que otro hombre se te acerque Bebé, te extraño siempre, no sales de mi mente Y la neta ya perdí la cuenta de cuántos meses Mientras tú haces dormir Soñando en otro y lo de nosotros Se murió pronto, me siento roto Me siento solo y no me puedo arrepentir Aunque fue poco, te lo di todo y tú no a mí Hoy todo es diferente Tú ya cambiaste y yo cambié Y tú cometiste todas esas faltas que tú me negabas Yo estoy entre la gente Siguiendo el sueño y yo solo que te pedía Que de cualquier manera tú no te alejaras Bebé, te piensas siempre, no salgo de la depre Me tiene la inquietud de que otro hombre se te acerque Bebé, te extraño siempre, no sales de mi mente Y la neta ya perdí la cuenta de cuántos meses Mientras tú haces dormir Soñando en otro y lo de nosotros Se murió pronto, me siento roto Me siento solo y no me puedo arrepentir Aunque fue poco, te lo di todo y tú no a mí Eh, 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 eh Lazarus transparence Undoそñando en este momento Sigue le muñeco